¿Qué vamos a hacer? Cookies ¿Cookies? Sí ¿Cookies? Sí Vamos a ir Chocolate ¿Con chocolate? ¿Vente, vamos? Yo te amo Yo también te amo Hola amigas Bienvenidas al canal Yo soy Jess Muchas gracias por estar aquí Hoy nos van a acompañar Vamos a preparar el desayuno Y después voy a realizar una pequeña limpieza En mi hogar No A ver, déjate el ayuno No suelo hacer hot cakes Sin embargo, solecito se le antojaron Y como solo lo hago de vez en cuando Decidí decirle que sí Le gustan mucho a mí también, la verdad ¿Cookies? ¿Te gustan más los hot cakes? Sí A mí me gustan más los guafis Oye, ¿dónde está la cucharita? Ah, ya se lo está Creo que una de las maneras más sencillas De pasar tiempo con nuestros hijos Es cocinando Pues nos pueden ayudar Pueden cooperar en lo que ellos puedan La verdad es que ellos aprenden mucho Al cocinar con nosotros A mí me gusta que Solange Me ayude de vez en cuando Cuando hay prisa No tanto Porque no quiero que se me vaya a lastimar A ver Tú puedes Tú puedes Oye, ¿sí me es sucio? No importa, ahorita te limpias las manos Uy No No ¿No se pudo? No Te doy otro Tranquila, tranquila Ya Ya pasó Me sucio la sequeta ¿También la sequeta? Uy Ahorita limpiamos Esta es una vaca ¡Muy bien! Ahora vamos a batir con una cucharita ¿Esto te sientes? Ajá Mira, con este ¿Qué te parece? Ajá Me parece correcto ¿Te parece correcto? Sí, me gusta Si algo hay que enseñarle a nuestros hijos Creo que es a tener paciencia Para los hot cakes solamente utilizamos una taza de harina Tres cuartos de taza de leche Una cucharada de mantequilla derretida Un chorrito de vainilla y listo Vamos a esperar a que se ponga en verde cuando ya lo puedes meter Ah, de veras hay que ponerle mantequilla Esta quesadillera me gusta mucho porque es antiadherente La tengo de hace ya muchos años Es poquito, poquito ¿Estás lista? Estoy lista, así ya Para que queden delgaditos, ¿no? ¿Te gustan delgaditos o gruesos? Poquitos ¿Poquitos? Sí Amigas, solo porque son hot cakes Estoy colocando un poco de mantequilla antes de comenzar a utilizarla Aunque en realidad no es totalmente necesario Para mantenerlos calientes voy a colocar una servilleta en esta canasta Y también una servitualla Esto para que la grasita de la mantequilla no vaya a ensuciar esta servilleta de tela Así los mantengo calientes en lo que están todos Me gusta que Solange aprenda a picar fruta, verdura Quiero que todo esto lo aprenda desde pequeña Y de hecho ya sabe hacerlo desde hace bastante tiempo Yo no le doy un cuchillo de sierra o de cocina normal Le doy este que es de cubierto Me gusta mucho porque no la va a lastimar jamás Y sirve bastante bien para frutas delgadas o suavecitas Me da mucha alegría porque cada vez lo hace mejor y con más seguridad Ahora para la mesa nada más voy a colocar o acompañar estos hot cakes Con un poco de fruta que es la que picó Solange Son unas fresas También con un poco de esta crema de avellanas que nos encanta Saben súper deliciosos los hot cakes Y ya amigas un cafecito para Solange Una taza de leche y listo Creo que las cosas simples de todos los días son las que nos hacen felices Amigas después de desayunar ahora sí ya nos toca limpiar La casa como tal no está sucia, está un poco desordenada Y salieron los trastes del desayuno Pero la he mantenido bastante limpia estos días Hemos estado solas por casi una semana Mi esposo salió de viaje por trabajo Y bueno la verdad es que se mantiene más limpia la casa así Voy a comenzar por la recámara de Solange A levantar sus juguetitos Hay algunos que están fuera de su lugar Y también voy a tender su camita Ustedes ya saben Ella ya limpia su cuarto Ya alza sus juguetes Sin embargo pues no le digo todo el tiempo Porque pues también ella tiene derecho a descansar un ratito Además está muy pequeña Solamente hice esas tres cositas Levantar juguetes Tender la cama Barrer Y listo amigas Para la parte del comedor Voy a despejar toda el área de la mesa Llevarme los trastes Alzar la servilleta y la canasta En fin Es muy sencillo Para limpiar las charolas de madera Voy a utilizar vinagre Estas charolas se pueden limpiar Aunque son de madera Ya que están terminadas en brillo Con un barniz Ligero Pero que permite que las puedas limpiar bastante bien Me gusta mucho este camino de mesa Que es de yute Porque si se llega a ensuciar Es suficiente Un chorrito de vinagre Un trapito húmedo Limpiar la mancha Y listo La verdad es que se desmancha Bastante Bastante fácil De la sala voy a retirar la computadora Porque ese no es su lugar La charola que tengo con decoración navideña Que me ha quedado Ya no voy a decorar más espacios amigas Así que la voy a guardar de una vez Y voy a limpiar la mesa de centro Con un poquito de desinfectante Un trapo que es totalmente diferente Al que utilizo en el comedor o en la cocina Para evitar ensuciar El sillón no lo voy a limpiar ahorita Porque Solecito está jugando Y no la quiero interrumpir Para que pueda apurarme En la cocina voy a retirar Lo que está en la parte del escurridor Voy a limpiarlo con vinagre Para poder poner a escurrir Los trastes que vaya a lavar Y listo Mi cocina es muy pequeña Así que trato de mantener despejadas Todas las encimeras Que son solamente dos Y para poder cocinar Siempre las tengo que tener Totalmente limpias y despejadas Estos escurridores me ayudan muchísimo con eso Ya con los trastes totalmente limpios Ahora voy a desengrasar mi quesadillera Simplemente utilizo un poco de vinagre directo Una servitualla para quitar El exceso de grasa que haya dejado la mantequilla Y después con otra servitualla Igualmente totalmente limpia Y otro poquito de vinagre Terminaré de limpiar ambas planchas No olvides también limpiar la parte trasera de la máquina Y toda la superficie Incluyendo el cable Me encanta de verdad guardar todos mis electrodomésticos Totalmente limpios De esa manera vamos a evitar plagas De cualquier tipo en nuestro hogar Para mi estufa Nada más utilizo vinagre Un trapito húmedo Retiro el exceso de suciedad Y seco con una servitualla De esta manera no se va a rayar Ni se va a lastimar Después de haber limpiado todas las superficies Barro y después trapeo Amigas a mi me gusta mucho limpiar mis pisos Ya sea con cloro Pino O con vinagre Obviamente de manera separada Pues todos estos químicos No deben mezclarse Solecito Ya se fue a jugar a su recámara Así que ahora si puedo arreglar el sillón Que honestamente no está sucio Así que nada más lo voy a ordenar Y acomodar los cojines Me gusta ponerlos parejitos Que no se vean llenos de bolitas Así que hay que acomodarlos Como sea amigas Ahí me gusta aplastarlos de esta manera Así hago que el relleno se vaya parejito A todos lados Y siento que así queda un poquito mejor Pues solecito al jugar Los desacomoda bastante Cada una de las áreas de mi hogar Así sea muy pequeña en mi casa Trato de mantenerlas totalmente limpias Para eso el trapeador lo enjuago Cada vez que sea necesario Por ejemplo Limpio la sala Bastante bien Toda la parte del piso Enjuago el trapeador Y ahora sí puedo trapear el comedor Vuelvo a enjuagarlo Y ahora trapeo la cocina Así me gusta estarlo haciendo Para que de esa manera Bueno todo esté limpio Y no se riegue la suciedad Mi tapete me gusta colocarlo en la cocina Hasta que ya está totalmente limpia Hasta que ya no haya rastro De moronitas O de polvo Me gusta bastante hacerlo así Ahora voy a perfumar Ya por último Cada uno de los espacios La sala La recámara Las cortinas Aunque aquí en la cama No pude colocarlo Porque mi Michi Está dormido Y no quiero espantarlo Pues obviamente No le gusta el agua Amigas Así que nada más Vamos a perfumar En esta ocasión Las cortinas Ya por último Solo restaba secar Y organizar Los trastes recién lavados Le creating La recetación hasta aquí el vídeo de hoy amigas muchas gracias por haberme acompañado nos vemos en el siguiente vídeo con más limpieza organización y transformación en nuestro hogar no olviden que tenemos una nueva tiendita de artesanías mexicanas por si gustan pasar a checar algún producto nos vemos gracias por estar aquí las y los quiero mucho bye